Gabriel Díaz García de León, director del Museo de la Vida y el Vino de Baja California. ¿Dónde se encuentra ubicado? Estamos ubicados en el corazón de la Ruta del Vino, en Ensenada. Platíquenos sobre las actividades, lo que sucede con este museo. Bueno, el museo básicamente tiene tres objetivos principales. Primero, fomentar la cultura en todos sus aspectos, apoyar a la industria vitivinícola y también a lo que se refiere al turismo regional, no solamente de Ensenada, sino de todo Baja California. ¿De qué manera se puede interconectar este museo con el desarrollo del sur de Rosarito? Bueno, precisamente yo he comentado mucho aquí con la gente de Castillo del Mar, de que aquí debería de empezar la Ruta del Vino, porque también ya tenemos aquí algunos empresarios que están haciendo vino en esta zona, hacia el sur, y pues qué mejor que empezar aquí, ¿verdad? Y también se encuentra el mercado, hacia donde los consumidores, la degustación y todo eso. Así es, totalmente. Además, aquí tenemos unos extraordinarios paisajes, tenemos una gastronomía única y estamos hablando del sur de Rosarito, desde aquí hasta la misión y luego seguimos hacia el Valle de Guadalupe. ¿Esto podría ser también que se hiciera de manera permanente? ¿No solamente una temporada? No, al contrario, yo creo que es parte de la oferta turística que debemos de hacer de Rosarito Sur y todo Ensenada y el Valle de Guadalupe. Platícanos un poco cómo funcionaría esto aquí en lo que es Rosarito Sauri. Bueno, pues muy bien. Primero, que la oferta hacia todos los visitantes que tenemos en esta zona, pues que tengan la manera de trasladarse hacia el sur y darles todas las facilidades, no solamente de alojamiento y alimentación, sino de transporte, porque aquí puede empezar un tour y en un día es una experiencia extraordinaria. Usted que es un experto en esto, platique un poco sobre lo que es la experiencia de la Ruta del Vino. Bueno, pues la Ruta del Vino básicamente está conformada por la visita a todas las vinícolas, a toda la gran cantidad de restaurantes que hay de chefs renombrados a nivel internacional y además de una oferta de hospedaje de hoteles boutique de primer nivel. Y no estoy hablando únicamente de los de Ensenada, sino del propio Valle de Guadalupe y todo lo que podemos encontrar en la costa, ¿verdad? Que además ahí tenemos todo a la mano. InfoNord